¡Las palpas arriba! 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 Me di a un amigo y le pregunté, que pensaba del amor, porque a mi me hizo sufrir y me lastimó. Me di que no volvería a querer, que se rendía mi corazón, que se sonrió y me contestó. Me di que no volvería a querer, romperán más de diez veces tu corazón, y si por un tiempo no encontrarás, alguien que te merece la de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás, pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. ¡Allamán! De lo que sé que no tenía yo, leía cuentos de amor Y al que revivimos mucho me defraudó Y sentí miedo por lo que contó acerca del amor Pero en mi abrazo y de nuevo contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Junto ya podrá formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevará Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces por qué no son El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva Quiero enamorarte a enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por qué no son Suplicando por mi amor Quiero enamorarte a enamorarte suplicando por qué no son Lo sabines y desperd Tomaste eso, que vivo loco por tus besos, en tu boca he sido preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera, y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz y pones triste la mirada Tramposa Tramposa Al amor La palpa es arriba Está conmigo aquí Y a solas Y a solas Y a solas Y a la mujer Y a la mujer Y a la mujer De mi amigo más fiel Está conmigo aquí Y a solas Y a la mujer Y a solas 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 Dios no se merece este pago de mí Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí Está conmigo aquí a solas La mujer de mi amigo más fiel Me dice quererme a mí Y está abrazada a mí Ciento y sin respirar Si ganas tuviera aquí Y de volcarlas ya Y de ti no vuelvas más Los aplausos Las palpas arriba La, 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 la… La, 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 la Y está abrazada a mí Está abrazada a ti Siento tu respirar Mi respirar Si él estuviera aquí La, esa, 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 esa Y debo alejar these lbs Y tú a ti no vuelvas más La mujer de mi amigo más fiel Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Los bien fuertes Livo Desde el Teatro, que era Vivencias del amor Había un amigo y le pregunté Qué pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Encerraría mi corazón En su sonrío y me contestó Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que se merece de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que me los pies dentro besarás Pero para el amor tú sabrás No hay esperanza y no tarda en cegar ¡Papá! ¡Las pelvas arriba! ¡Livo Patiario en vivo! ¡A llamar! ¡Livo Patiario en vivo! 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 Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tú se separarás Que no lo borra ni una tumba Tú chorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se queda todo lo mejor que no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Líos desde el teatro Que no lo borra ni una tumba 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 En el amor, la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor En el amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Tramposa Al amor Al amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.